Música Mi nombre es Uriel Flores, yo soy la cara de A.L.S. Yo fui declarado enfermo de A.L.S. ¿En qué año? En 2016. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas? Los primeros síntomas fueron cortos de respiración y después cansancio para caminar, subir escaleras o algo así. ¿Y ahora? Ahora han pasado cuatro años y estoy totalmente inválido, durmiendo en una cama, en una silla también reclinatoria y me muevo a través de una silla de ruedas para entrar al carro y salir, cantar en ella, donde quiera que yo pueda ir. ¿Y cómo sobrellevas esta enfermedad? Bueno, es una enfermedad mortal y vives atemorizados. Las esperanzas son pocas para muchos, pero aún yo he sobrevivido por más de cuatro años. Y estoy atendido por la clínica A.L.S. A ellos les debo muchas cosas, muchas ayudas. Les han dado sillas de ruedas. La organización de A.L.S. Sí, la organización de A.L.S. Ha cooperado bastante conmigo, me ha dado muchas cosas para ayudarme, para moverme, como la silla de ruedas, silla reclinatoria, capa, muchas cosas que han sido muy importantes para yo poder sobrevivir esta enfermedad. Mi esposa, que es quien está inmediatamente a mi lado siempre, día y noche, me cuida y me prepara los alimentos, si yo los como. Y dos hijas que tengo, que vienen a ayudarme a algunos lugares para comer, para distraerme, siempre y cuando el tiempo lo pueda. Y dos hijas que tengo, que van a cofrecer. ¿Qué palabras de esperanza le puedes dar a otras familias que están pasando por esto? O que tienen un familiar que se han recién diagnosticado con E.L.A. siendo A.L.S. Es una enfermedad que necesita, en realidad, un cuidado inmediato. Busquen ayuda, busquen a la clínica de A.L.S., que es quien tiene los mejores médicos y hospitales para atender a las personas que tienen esta terrible enfermedad. Y que tengan la esperanza, sigan los consejos que le dan en la clínica y puede extender su vida, como ha ocurrido conmigo. Actualmente tengo cuatro años de estar batallando. Cinco. Cinco años de estar batallando. Prácticamente. Con esta enfermedad. Con esta enfermedad. Y tú podrías hacer eso, si la tienes. Sigue todas las expresiones. Tus medicinas, ejercicios, terapias, que te van a alargar tu vida. Bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mami y papi. Gracias. Seguimos en la lucha. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.